¿Qué vacía se va a ver la casa sin el señor Lucio, no, Adolfo? Cierto. Lo que más pena me da es haberlo visto sufrir tanto. Pero conoció el amor. Adolfo, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Usted cree que esta chica melina realmente lo quería? Por supuesto, se iban a casar, ¿no es así? Usted no notó nada raro. ¿Raro en qué sentido? No sé, no es algo que yo le pueda explicar fácilmente, pero para mí entre la señorita Melina y el señor Aldo hay una cosa extraña. Dime de una vez lo que quieres decir, pero déjate de adivinanzas. Lo que pasa es que últimamente yo los vi demasiado juntos, en la habitación, en el escritorio. Para mí ahí hay gato al cerrado. Te estás metiendo en camisa de once varas y eso a mí no me gusta. Bueno, usted me dijo que podía preguntar, ¿no? Y ahora te digo que sigas con la limpieza y a cerrar la boca. Roberto. ¿Qué haces acá? Te volviste loco. ¿Quieres que me eche el patrón? Tranquilo, Adolfo. El señor Aldo sabe que estoy acá. Es más, me pidió que lo esperara en su escritorio hasta que él volviera del cementerio. Tardará mucho en llegar. Morena. Atendé que es para vos. ¿Quién es? ¿Y qué sé yo? No sé, hasta ahora puede ser Tomás o Yago. Ay, pero, Laurita, no seas malita, abre tú. De repente es un hombre y se te hacen mirar, pero no lees. Ay, amor, no seas mala, por favor, por favor. ¿Qué se me haga? ¿Qué se me haga? ¿Qué se me haga? ¿Sí? Hola, le traigo este sobre para la señorita Morena Gallardo. Ay, gracias. ¿Me firmás? Te firmo, Rico. Chao. Muchas gracias. Dos milagros no existen. ¿Señorita Morena Gallardo? Para usted. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué sé yo? ¿Quién no manda? Mira, si lo hubiese traído un chimpancé, te diría ya, 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 que fue Yago. Pero como lo trajo un cadete, qué sé yo. ¿Qué pasa? Son las... las fotos de cuando Tomás me pidió matrimonio. Me las mando, Tomás. ¿Qué vamos a comer? A comer, a tomar también. ¿Seguimos con champán también? ¿Más champán? ¿Y qué problema hay? ¿O qué? ¿Y qué estamos festejando? La noche más feliz de nuestras vidas. ¿No? O la primera de ellas. Sí, sí, sí. La caminada en Central Park en otoño es maravillosa. Sí. Perfecta. La ópera. Aunque no me dejaste pararme para aplaudir. Es lógico, ¿no? Claro, no importa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú eres lo más hermoso de todo eso. ¿En serio? Hablas bien, morita. Yo también te amo, Tomás. ¿Te puedo molestar un momentito? Sí, claro, claro. Porque... No sé, va. Dime, dime. Fíjate. ¿Para mí? No, no, no. Es para el mozo, pero quería que lo enviadas vos primero para decirme si le va a gustar a él o no. No, no va a ser el mozo. No, abrílo vos. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Recuerda que no esté. Es, es... Es un anillo. Sí, yo, yo sé que eres un anillo. ¿Te puedes quedar un rato acá? No, todo el tiempo que quieras, todo el tiempo que quieras. Ah, bueno, ¿te querés casar entonces conmigo? ¿Ah? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? Yo no dije algo. No, sí, no sé. ¿Dijiste? Sí. ¿Qué? Si te querés casar conmigo. Yo. En serio. Nunca dije nada más, en serio. Y nunca esperé tanto tiempo en la respuesta. Bueno, la respuesta es obvia. Sí, sí, sí. Quiero, 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 quiero. Quiero. Vos sos el que salvaste a mi gatito, ¿te acordás? ¿Qué hace, Uri? Parecías un puma. Es que él vivió mucho tiempo en misiones, ¿no es así? Llegó hace poquitos días de Iguazú. A Franco le encantaba Iguazú. Es que son parajes hermosos. Todas las noches sueñan. ¿Y qué hacías allá? Achero era. Seis veces campeón, el mejor. ¡Ja! Todo un sirenio. ¿Me vas a enseñar a achar? En el jardín tenemos un montón de árboles. Ay, mi amor, pero esos árboles no hay que tirarlos. ¿Vos tirás un árbol abajo? Tenés que plantar tres. ¿Te pensás quedar a vivir en Buenos Aires? Y un tiempito, por lo menos, ¿no? Hasta que nos conozcamos. Vas a tener que conseguir algún trabajo, porque aquí de Achero... Sí, no me va a ir muy bien, ¿no? No. Me estaba dando cuenta. Sí, estoy pensando en conseguir algún trabajo. A lo mejor yo puedo ayudarte. En la empresa siempre hace falta alguna gente. ¿Vos sabés algo de... computación o marketing? Me imagino. Señor. Bueno. Ah, gracias. ¡Mateo! ¿Qué? ¿Y vos, Melina, te pensás quedar a vivir en esta casa? Eh, sí. Yo no quería, pero Aldo me insistió. ¿No, Aldo? Sí. Si vos querés. ¿Vos te vas a quedar acá, Fabio? Yago. ¿Qué? Yago. La gente que me crió, me puso Yago. La gente que conozco me llama Yago. Me gustaría que ustedes me... me llamen Yago. Puede ser. Yago, tiene onda, ¿no? Sí, tiene onda. Yago. 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 No sé cómo hacer para evitar el quirombo que se va a armar cuando Yago se entere de que vino Cantín. ¿Y qué? Yago tan bravo. No, no, la que es brava es la mina. Mejor que no esté cerca cuando se cabrea, ¿eh? Y encima vos decirle que se quede acá, pero vos... ¿Qué quería que hiciera, viejole? Mira, 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 no conoce a nadie. Viene de allá al campo. Y lo lógico que le dé una mano. Pero si querés, le digo que se vaya. No, vení acá, vení. Lo que tenemos que hacer es... cómo armar la cosa para que Yago no se caliente demasiado con nosotros. Bueno, ¿y qué querés que hagamos? Irnos a la leje a la extranjera. 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 Es manita bucona. Hola. ¿Aló? Hola, ¿es el 4482? Sí. ¿Podría hablar con Gardel, por favor? Ah, él está en el fondo. Yo le voy a llamar... Perdón, perdón, ¿con quién habló? Con Jazmín, la novia de Yago. ¿La novia de quién? Del Yago, el hijo de Don Gardel. Perdón, pero Yago no tiene novia. ¿Quién habla? Y así me terminó criando a Gardel solo. Ya lo van a conocer. Es un nombre extraordinario, Gardel. ¿Y canta? Como los dioses canta. Esa es mi historia. Le tocó a ustedes ahora. Me gustaría saber un poco más de la familia, ¿no? Sobre todo de mamá. De Victoria. De Uri. Un sueño. Que ya viene y se sienta en la cama. Cuando me voy a dormir. Y me acaricia la cabeza. Y les cuento todo lo que hice en el día. Vos sabés. Y después me despierto. A la noche. Y está oscuro. Y estoy solo. Me doy cuenta. Entonces. Me gustaría saber cómo era. Por lo menos cómo murió. Permiso. Disculpen. ¿Dije algo malo? Vos y yo nos conocemos, ¿eh? ¿Nosotras? Sí. Vos sos la gringa esa que le andaba arrastrando el ala a mi llago a Eliane Iguazú. Vos sos la que me tiró al barro, ¿eh? Mira, si no fuera por el llago, vos estarías revolcada, enterrada allá en ese barro. Ay, Dios mío, lo que me faltaba. La novia de Tarzán molesta. Mira, discúlpame, pero quiero hablar con Gardel, ¿sí? ¿Me lo pasas? No, vos no tenés nada que hablar con Gardel. ¿Por qué le estás hablando vos? Y te voy a decir una cosa, vos, ¿sabés qué? Yo para defender a mi hombre soy como una yaguareté, ¿entendés? Yo vos te voy a matar. Vos tenés que dejarle al llago. Dame eso. Pará. Dame eso. Dame eso, te digo. Hola. Ay, Gardel. Por fin. Ah, pebeta, sos vos. Deme ese teléfono. Pará, basta, basta. Quédate ahí quietita. No, Yago no está. Sí, yo sé, pero necesitaba hablar contigo. Me pidió que te contara unas cosas. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Bueno, no, pero el tío de Yago, el señor Lucio Sirenio, murió anoche. Él fue a la casa y se presentó como el hijo de Franco Sirenio. Opa. ¿Y qué pasó? Bueno, nada, hasta donde yo sé, todo iba bien. Tal cual como quería Lucia. Que estemos juntas. Y que nos cuidemos de Aldo. Aldo me parece una buena persona. Lo veo porque no tenemos que cuidar de él. En la ciudad no hay que llevarse por esa apariencia. A veces las cosas no son lo que parecen. De esas cosas no entiendo lo. Mira, Aldo es una persona muy jodida. Lo único que le interesa en esta vida es el dinero. Y me parece muy sospechoso que te haya aceptado tan fácilmente. Soy sobrino. Espero que la sepan disculpar, Elena. Está muy conmovida la pobre. Por todo lo que nos viene pasando. Por la muerte de Lucio. La aparición de nuestro sobrino perdido. En fin. Ustedes sabrán entender. No se preocupe. Bien. ¿Quieren tomar algo más? No. Por mí no, gracias. ¿Van a servirse el postre? No, gracias. ¿Estaba bueno el pollo? Me complace. Rico estaba. Bueno, ya se van a retirar. Todos nos vamos a retirar, Adolfo. ¿Por qué no le vas mostrando el cuarto de huéspedes a... Yago? Con sumo placer. ¿Me acompañas, señor? Yago. ¿Cómo dijo? Yago nomás. ¿El señor está en el cielo? ¿Cómo no? Vamos para acá. Gracias. Permiso. Bueno, espero que te resulte cómodo el cuarto. Seguro. Después hablamos, ¿sí? Gracias, tío. ¿Otra vez gracias? ¿Te podés saber lo que pensás hacer? Yo quiero que te vayas de esta casa ya mismo. Muerto Lucio, ya no tenés más nada que hacer acá. Ay, ¿por qué esa carita de enojado? Pensé que te gustaría tenerme cerca. El cuarto. Aquí están los cajones para que ponga su ropa. Si tiene el equipaje, yo lo puedo ayudar. No, no se preocupe, que lo que tengo entra en un bolso nomás. Es un poco de ropa que me compró su nieta. ¿Qué? No se preocupe que la plata que me prestó se la voy a devolver. Eso es un asunto entre usted y la señorita. Yo no tengo nada que ver. ¿De su nieta? Por favor, no diga eso. ¿Pero sos del abuelo o no? Sí, pero en esta casa nadie sabe la relación que tengo con Morena. Por favor, le pido, guarde este secreto. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!